en el local almacen y taller jorge motos jk a la una y media se nos incendió el local pues se nos dañaron algunas cosas como herramienta, pulidoras, pistolas, muchas cosas hasta el televisor se nos quemó y nos quemaron no no sé ni cómo explicarlo nosotros vendemos aceite batería todo lo de repuestos de motos y de arrastres bombillos guardabarros todo lo que se trate de motos hace cuánto tiempo están ubicados ustedes acá nosotros llevamos para un año y nosotros sacamos un crédito para poder emprender en nuestro negocio y afortunadamente pues se nos quemó parte del negocio tiene pronto un valor estimado de en cuánto estarían las pérdidas económicas por ahí unos 7 8 millones de pesos con los artículos que nos mencionó anteriormente porque las motos también y de la salud del amigo nos puede contar cómo se llama y qué lesiones tú y él también es propietario del local ustedes son pareja o son socios somos pareja él se quemó el abdomen y el pecho pero gracias a dios está bien él se llama jorge alberto álvarez vega lo conocen como él lo dicen como el desbaratado esto al lugar llegó la policía ambulancias bomberos nos puede contar esa parte llegó la policía llegó la puerta civil me parece y los bomberos y ya llegaron cuando ya se había apagado la comunidad se unió para ayudarles a ustedes a pagar ese incendio y la comunidad de los vecinos nos ayudó mucho con los instintores nos ayudó demasiado a pagar el incendio porque no fuera ha sido más más grave él él